hola qué tal después se encuentra en ti maravilla unos con este tema nadie como yo de al este antes de comenzar con este tutorial voy a dejar en la descripción de este vídeo un grupo que cree para que es para convivir y pasarla muy pero que muy bien ahora sí pues vámonos con la introducción y vámonos iniciando con ambas manos ok de esa manera vamos a tocar primeramente en la mano izquierda vamos a tocar la y en la derecha vamos a tocar sí después paso a tocar dos sostenidos y en la mano izquierda tocó un mí y cuando llegue aquí a la ya inicio con las dobles en la mano derecha que van a ser las siguientes primero aquí después aquí y terminó aquí ok ahora después vamos a tocar así vamos a partir primero así después bien se viene en la mano izquierda que voy avanzando el arpegio y ahí ya terminé con el arpegio y concluyó con la mano derecha tocando mí ok y termine y después toco primero así después re y dobles ahí perdón ahí perdón ok es así después así y termino aquí ahora pasamos a mi sus cuatro mi mayor regreso a la sí y termino ahí y vuelvo a hacer otra de la introducción y termino en re menor y termino en re menor oh se atravesó esto perdón se atravesó este la pantalla de arriba termina en re menor y mi ok entonces va la introducción completa ok y entramos al verso en el verso vamos a estar armonizando siguiendo la voz el acompañamiento sería el siguiente dices que no hay solución que todo terminó hay un silencio entre los dos y vas bajando la mirada no es el momento para ver ok es una idea para que vean cómo se acompaña entonces vamos a tocar la mayor para pasar al siguiente acorde vamos a tocar la y vamos a pasar a do sostenido menor ok no hay solución que todo si menor siete terminó vamos a arpegiar el re menor tocamos primero así estas dos notas y iniciamos el arpegio volvemos hay un silencio entre los dos y vas bajando la tocamos re mayor la mirada enseguida do sostenido mayor con bajo en fa ok no es el momento para ver ok aquí fa sostenido menor no es el momento pa primero tocamos una vez do sostenido y al segundo toque tocamos si no es el momento para y enseguida tocamos re para hablar solo debemos pensar ok aquí vamos a ir descendiendo después aquí y do sostenido menor pero en realidad vamos a tocar do sostenido menor siete ok hacemos el acorde así tocamos do sostenido y si solo debemos pensar ok que este día quizá pudo ser el final ok aquí vamos a tocar re mayor pero lo vamos a tocar así vamos a adornar tocamos la re dobles y re mayor que este día quizá pudo ser el final ok pasamos a si mayor y después si menor siete depende de ti o de mí ok aquí tocamos re menor y adornamos de esta manera ok tocamos primero la y mi y arpegiamos re menor y hacemos re menor pero descendemos ok arpegiamos descendente ok y volvemos al verso ya son las seis en la estación solos tú y yo tus ojos dicen por favor no le des tiempo a la distancia y ahora sabes que no sabes que nunca cambiaré quien sabes si volveré pero hay algo que quiero decirte mi amor antes de decir adiós ok, aquí tocamos re mayor y lo hacemos menor si se dan cuenta el orden que hicimos ahorita es el mismo que hicimos anteriormente antes de decir adiós entramos al coro que nunca puedes hallar a nadie que te extrañe como yo tú nunca puedes amar a nadie que te me voy a ir a buscar tú nunca podrás hallar a nadie como yo ok, en el coro vamos a partir en la después vamos a tocar do sostenido menor y vamos a partir tocando estas dobles ok, tocamos do sostenido menor y enseguida estas dobles primero aquí después aquí después aquí y terminamos aquí ahora tocamos si y ahí hacemos la mayor y enseguida re mayor ok, se mantiene en si ok que te extrañe como yo ok, que te extrañe como yo y aquí y aquí vamos a tocar en la mano izquierda mi en la mano derecha vamos a tocar re mi mayor ok re mayor mi mayor y tocamos la mayor pero vamos a tocar primeramente si y después pasamos a la ok ok entonces que te extrañe como yo tu nunca ok ok después pasamos a do sostenido menor y aquí vamos a hacer lo siguiente ok ok do sostenido menor y enseguida pasamos así después así y terminamos aquí ok y el bajeo lo vamos a mantener entonces que te extrañe como yo tu nunca podrás amar a nadie que te ame como yo y aquí vamos a hacer un arpegio descendente vamos a tocar si y partiendo de fa sostenido este sería el arpegio llegamos a la y rápidamente pasamos a re mayor con bajo en mi que te ame como yo irás buscando por donde vayas ok aquí caemos en re mayor con bajo en mi irás buscando por donde vayas ok aquí fa sostenido menor do sostenido mayor regresamos regresamos a fa sostenido menor fa sostenido menor perdón fa sostenido menor enseguida do sostenido mayor y luego fa sostenido menor ok irás buscando por donde vayas en seguida a quien poder a quien poder darle tu calor ok tocamos así tal cual a quien poder darle tu calor a quien poder a quien poder a quien poder darle tu calor tú nunca podrás amar a nadie como yo ok re sostenido digo re mayor y lo hacemos menor tú nunca podrás amar a nadie como yo hacemos la introducción de nuevo igual nada más que aquí vamos a terminar en mayor así ok y volvemos al verso iniciando el verso es el mismo orden que habíamos visto anteriormente ya soy seis en la estación solos tú y yo tus ojos dicen por favor no le des tiempo a la distancia sabes que nunca cambiaré quien sabe si volveré pero allá nunca quiero decirte mi amor antes antes de decir adiós ok aquí mantenemos el re mayor no lo hacemos menor como lo hicimos anteriormente antes de antes de decir adiós coro tú nunca podrás hallar a nadie que te extrañe como yo tú nunca podrás amar a nadie que te ame como yo y aquí entra la guitarra eléctrica tocamos la mayor si menor y do sostenido mayor la menor digo la menor la mayor si menor y do sostenido mayor y enseguida entraría la guitarra eléctrica cuando toquemos fa sostenido menor ok partimos así tocamos si menor siete enseguida mi mayor empezamos a descender como lo hicimos anteriormente ahí tocamos así ok do sostenido menor siete lo podemos hacer así o acá pero se escucha más original aquí enseguida vamos a pasarnos a re mayor si si mayor si menor siete mi sus cuatro y lo convertimos en mayor ok mi sus cuatro mi mayor enseguida ok así y tocamos fa sostenido mayor hacemos fa fa sostenido sus cuatro y tocamos fa sostenido mayor ok entonces volvemos a voy a volver a hacer el solo la mayor la mayor iniciamos y ahora pasamos al coro iniciando con si mayor tú nunca podrás hallar a nadie que te extrañe como yo tú nunca podrás amar a nadie que te ame como yo irás buscando por donde vayas aquí poder darle tu calor nunca podrás amar a nadie como yo ok iniciamos si mayor y vamos a pasarnos a re sostenido menor y cuando lleguemos a re sostenido menor vamos a hacer este adorno que vamos a estar jugando con estas dobles primero aquí después aquí regresamos y terminamos aquí ok nunca podrás hallar a nadie que te extrañe como yo ok aquí vamos a tocar si mayor y el bajo vamos a pasarlo a dos a do bemol enseguida primero tocamos si mayor y después mi mayor que te extrañe como yo y ahora pasamos aquí mi mayor y el bajeo lo pasamos a fa sostenido ok cuando toquemos fa sostenido vamos a tocar aquí mi mayor y fa sostenido mayor entonces sería tú nunca tú nunca podrás hallar a nadie que te extrañe como yo nunca podrás amar a nadie que te ame ok aquí hacemos el arpegio como lo habíamos hecho anteriormente pero acuérdense que lo hicimos en otra tonalidad ok entonces este llegamos aquí y tocamos de esta manera ok partimos de esta manera aquí estoy tocando do bemol y y enseguida toco si tú nunca podrás amar a nadie ok tocamos si mayor y enseguida pasamos a re sostenido menor y aquí vamos a adornarnos de esta manera ya la habíamos hecho anteriormente tocamos re sostenido menor y enseguida tocamos la bemol volvemos a tocar re sostenido menor y si mayor ok tú nunca podrás amar a nadie que te extrañe como yo ok aquí arpegiamos igual como lo hemos hecho anteriormente pero primeramente vamos a tocar dobles vamos a tocar si y la bemol y aquí el bajeo lo pasamos a do do bemol iniciamos con dobles y ahora sí descendemos con el arpegio hasta llegar así ok otra vez lento cuando cuando acabemos el arpegio vamos a tocar rápidamente mi mayor con bajo en fa sostenido ok tú nunca podras amar a nadie que te que te ame como yo irás buscando ok llegando así enseguida tocamos do re sostenido mayor con bajo en sol y ahora aquí caemos en la sostenido menor y vamos a ir descendiendo ok vamos a descender en la mano derecha primero así después este acorde hasta llegar a si menor digo a si menor a si mayor ok irás y el y el bajeo aquí lo mantenemos ok irás buscando por donde vayas ok cuando acabemos en si mayor ahora si el bajeo lo pasamos a do sostenido ok aquí tocamos si mayor a quien poder darle tu calor y tocamos do sostenido mayor a quien poder darle tu calor tú nunca podrás amar a nadie ok aquí tocamos mi mayor con bajo en fa sostenido tú nunca podrás amar a nadie y lo hacemos menor ok como yo hacemos lo mismo pero ahora vamos a hacer primero este acorde do la sostenido menor enseguida re sostenido mayor y si mayor ok si 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 ok caemos igual si mayor y do sostenido y ahora si pasamos a do sostenido mayor tú nunca podrás amar a nadie igual mi mayor y lo hacemos menor como yo introducción en la introducción vamos a partir igual como lo habíamos hecho anteriormente con ambas manos vamos a ir tocando juntas primeramente si en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a tocar do sostenido entonces ahí hacemos dobles terminamos ahí ok aquí arpegeamos en la mano izquierda la bemol re bemol y la bemol ok entonces y terminamos tocando fa sostenido en la mano derecha más más lento después partimos así y y terminamos mi mayor lo hacemos menor y terminamos en si mayor entonces vamos otra vez con el coro tú nunca podrás hallar a nadie que te extrañe como yo tú nunca podrás amar a nadie que te ame como yo irás buscando por donde vayas a quien poder darle tu calor tú nunca podrás amar a nadie como yo tú nunca podrás amar para a nadie como yo y y terminamos ahí si mayor y bueno espero que este video les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video